Marco, ¿cómo estás? Hola, Renú, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues tú me citaste aquí y yo ya aproveché para hacer unas compras. Me encanta y qué bueno porque ya estamos en temporada alta de festejos, de compras, de disfrute, de muchas cosas. Pero el día de hoy estamos en una tienda muy importante que es Liverpool. En este segundo episodio vamos a hablar cómo la inteligencia artificial en manos de personas creativas y que están liderando el mercado de la publicidad en México, están apalancando de las plataformas de Meta su capacidad de tener esta temporada alta, no solamente bajo control, sino ser sumamente exitosos. Pues bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de un especial que estamos haciendo justamente con Meta, en el que la idea pues es hablar un poco de cómo esta primera temporada de compras de fin de año está impulsada por herramientas como la inteligencia artificial. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Marco? ¿Todo bien? Encantado, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Te presento a Ruth Mata de Forbes. ¿Cómo estás, Ruth? Un gusto. ¿Quieren que subamos un ratito para platicar, tomarnos un cafecito, comer algo rico? Muy excelente. Claro que sí, por supuesto. Perfecto. A darle. Gracias. Pablo, pues muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa y yo quisiera que nos platicaras un poco sobre cómo ha sido también la evolución de la empresa y cómo ustedes se han adaptado también a las nuevas generaciones, a la nueva tecnología y qué se va a esperar para esta temporada. Algo que a mí se me hace súper interesante y justo fue hace muy poquito que cumplimos años es que llevamos 176 años de historia y no podemos perder la perspectiva de cómo a lo largo de este tiempo hemos tenido cambios culturales, cambios generacionales, cambios en las expectativas de las personas y creo que habla muy bien de nosotros como compañía, de cómo hemos sabido mantenernos vigentes a justamente qué es lo que espera cada uno de estos clientes a lo largo del tiempo. Y una perspectiva que creo que nos ha ayudado un montón tiene que ver con entender a la tecnología, no solo como si es sexy, es interesante o si los demás la están haciendo, sino realmente cómo puede transformar la experiencia del usuario. Es así que nacieron herramientas como Click & Collect, que hoy en día haces una compra en tienda y podés ver tu producto, cómo aparece en la aplicación. La posibilidad también de que si vos estás en tienda y no está ese mismo talle, podés escanear la etiqueta y comprar en digital. Pero básicamente creo que eso es lo que nos ha permitido estar donde estamos hoy, ver a la tecnología como un facilitador y un mejorador de la experiencia del cliente. Y tu historia habla de la evolución permanente, de ser pioneros, de innovar. Y eso me apasiona y por eso estoy tan entusiasmado que hoy estemos contigo y contigo conversando alrededor de esto y particularmente en una era en la que hablamos mucho sobre la eficiencia, sobre la efectividad. Y el caso de Liverpool es un caso de crecimiento eficiente, ¿cierto? Pero a través de innovación, de tomar nuevas apuestas, de romper barreras percibidas. Y digo percibidas porque no son necesariamente ni físicas, en ocasiones es lo que nos permitimos explorar. Y particularmente cuando hablamos de las tendencias en la mercadotecnia digital, hablamos de la era del comercio del descubrimiento, del comercio conversacional. Pero hay una tecnología que para todos hoy es un tema y un tópico en auge, que es la inteligencia artificial. Para Meta hablar de inteligencia artificial es habilitar a las personas, habilitar a las organizaciones a conectar de una forma más efectiva y de una forma más eficiente. Y ustedes son pioneros en el uso de la inteligencia artificial aplicada al servicio de Advantage Plus. ¿Qué nos podrías compartir? Porque ahí hay resultados extraordinarios de su lado. Sí, así es. Es una herramienta que a nosotros nos entusiasma un montón y sobre todo ver cómo se va a seguir desarrollando este producto. Pero que hoy en día nos ayuda a resolver un problema que en realidad tenemos todos los que estamos adentro de marketing. Que tiene que ver con, en la medida en la que cada vez invierto más presupuesto, la eficiencia naturalmente tiende a caer. Lo que nosotros hemos encontrado con Advantage Plus es que nos da la posibilidad de crecer a una escala muchísimo mayor, recortando incluso periodos de aprendizaje, pero pudiendo mantener o ni siquiera mantener, sino de hecho mejorar muchísimo el retorno que estamos teniendo sobre cada una de nuestras inversiones. Se agarra un caso concreto. Hace poquito terminamos de hacer un testeo con la categoría de muebles y todo lo que tiene que ver con el área de hogar. Y encontramos una reducción del 35% en el costo por sesión y más del doble del retorno de inversión que veníamos teniendo. Pablo, y justamente yo le comentaba a Marco que, bueno, esta temporada yo creo que va a ser una locura. Se viene como una temporada muy fuerte del año. Y también quisiéramos preguntarte cómo ustedes van a lograr alcanzar sus metas, sus objetivos de venta, también con este tipo de herramientas impulsadas por inteligencia artificial. ¿Qué hay de esa parte? Yo creo que justo el AI nos va a permitir comunicar de una mejor manera toda esa experiencia omnicanal que nosotros queremos traducir a los clientes. Esto no es que estamos peleados el digital con el offline, para nada. A nosotros nos interesa realmente que cada vez más clientes puedan vivir la experiencia de ambos mundos. Y la posibilidad que nos da la inteligencia artificial es conectar con la persona correcta en el momento correcto y el mensaje correcto para que justamente podamos cumplir con esto, especialmente en una fecha que es el último trimestre del año, que es súper, súper competitiva. Entonces, nada, andamos ahí con miras, expectativas súper altas, porque la verdad que el camino hasta ahora ha sido muy, muy bueno. Pablo, y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ustedes utilizan varias plataformas, pero muy en concreto quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿cómo utilizan aplicaciones como Instagram, como WhatsApp, como Facebook? Justamente, ¿de qué manera la utilizan? ¿Cuáles son los objetivos para cada una de ellas? Es un ecosistema complejo, bastante complejo el que nosotros tenemos por ese lado, que tiene que ver con entender a los canales y los objetivos como una estrategia particular para cada una de estas. Desde el lado de paid, obviamente, vamos para crecer volumen de sesiones, queremos que más gente visite los sitios, vamos por digitalización de cliente, vamos por retorno a la inversión, pero algo súper interesante que creo que vale la pena siempre tener en cuenta, tiene que ver con las herramientas desde el lado de canales orgánicos que nos da Meta y las distintas propiedades de Meta. Desde ahí es que nosotros conectamos con valores, con qué cosas nos parecen interesantes, con cuáles son los nuevos productos que tenemos para comunicar. Y después, si nos vamos al mundo de la mensajería, ahí la verdad que se vuelve súper, súper interesante. ¿Y por qué? Porque creo que WhatsApp es de esas tecnologías que si volteamos a ver cómo hacíamos para trabajar o para atender a clientes en gran escala hace cinco años, ya digo, la verdad que no sé cómo lo estábamos esperando. Hoy desde WhatsApp podemos dar una atención y una experiencia muchísimo mejor, una satisfacción muchísimo más alta, podemos responder a los usuarios de una forma muchísimo más rápida. Y además, si tenemos cuenta que las generaciones más jóvenes, y ojalá yo me incluya en esas, ya no quieren levantar el teléfono y no quieren hablar por teléfono con alguien, WhatsApp nos da la posibilidad de romper con ese cambio cultural y seguir ofreciendo el mejor nivel de atención. Me gustaría mucho que nos compartas cuál ha sido tu proceso, tu aprendizaje como individuo y como compañía para ser un pionero en la adopción de la inteligencia artificial. ¿Qué consejos tienes? En ese sentido, creo que tal vez la metodología o la forma que a nosotros se nos ha hecho como más fácil de entender de tenemos que salir y tenemos que innovar y sobre todo dónde salir a, entre comillas, correr esos riesgos de hacer las cosas distintos, tiene que ver con encontrar aquellas áreas donde tal vez el costo de oportunidad es más bajo. Yo les mencionaba una categoría donde ya nos estaba costando un montón crecer y donde en realidad cada paso que dábamos más grande en cuanto a presupuesto nos traía menos rentabilidad. Entonces, esa era un área obvia donde nosotros podíamos decir de vamos por acá, probemos en este caso, porque la posibilidad de meter la pata era más chiquitita. A nosotros, por lo menos en proyectos que tienen que ver con innovación y cosas interesantes, muchas veces nos ayuda. Y la otra cara de la moneda es ver dónde la oportunidad también es más grande. Pero un mensaje que creo que es súper importante que todos tengamos en cuenta y entendamos es que o por elección o por casualidad estamos haciendo y estamos trabajando en una carrera donde funciona como darwinismo puro. La realidad es que si nosotros no evolucionamos, lo va a estar haciendo al lado, va a estar pudiendo conectar con el cliente de una mejor manera, de una forma mucho más eficiente y otorgando un nivel de satisfacción mucho más alto. Y la verdad que quedarse quieto, clarísimo que ese no es el camino. Pablo, te agradezco muchísimo que hayas compartido tus experiencias, que hayas compartido el cómo sí se puede apalancar las plataformas y el resultado y el impacto que esto tiene. Pues Marco, Pablo, muchísimas gracias por invitarnos a tu casa. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y los esperamos en el siguiente episodio. De verdad que muchísimas gracias. Y Marco, pues a la siguiente yo escojo el lugar. Me encanta. Bueno, tú dices con quién, escoges el lugar y sin duda va a ser otra extraordinaria oportunidad. Así es. Muchísimas gracias. 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 Gracias.